Carlos Díaz se graduó del programa especial del Prince George College en Maryland, un programa que selecciona a los mejores estudiantes que irán a high school, dándoles una educación más avanzada de cuatro años. Al finalizar el programa, salen preparados para asistir dos años a la universidad y graduarse de profesionales. Carlos agradeció a sus padres por todo el apoyo que le han brindado. Gracias por todo lo que han hecho hoy, porque sé que es bastante y sé que le costaron bastante también, pero obviamente era para nosotros, para la familia y para que nos disfrutemos de esta ocasión. ¿Qué significa su padre? El mundo para mí. Me han apoyado todo el tiempo, me han dado todo. Y no hay ninguna manera para yo reparar a ellos lo que ellos me han hecho para mí. La familia Díaz viene del Cantón Conacastal de Las Placitas en el municipio de Chinameca, en el departamento de San Miguel, donde la mayoría nos dedicamos a las cortas de café y a la agricultura. ¿La educación era en segundo plano o no era importante para nuestros padres? René Díaz llegó con su esposa a Estados Unidos en octubre de 1980 y resalta la importancia de la educación para un futuro mejor. Gracias a Gerardo, sí, por supuesto. Venimos de un lugar de Las Placitas conocido, entonces de alguna forma un lugar humilde, pero con un cariño inmenso para nuestro pueblo allá. Y te digo la verdad, gracias a Dios, me siento, o nos sentimos con mi esposa, ¿me entiendes? Que hasta este momento, pues lo que nos forjamos y lo que de alguna forma ella y yo pensamos para nuestros hijos es un triunfo, podemos decir, ahorita. Y pues estamos a medio camino. Ojalá Dios quiera ver a estos muchachos graduarse de la universidad que para nosotros sería fantástico. Y yo espero que gracias a Dios se dé. Bueno, me imagino que cuando estaban chiquitos era, pues, mucho trabajo, llevarlos a la escuela, hacerles comida en la mañana, lavarles la ropa y todo. Y yo he estado siempre ahí con ellos y siempre yendo a los fuel trips, yendo a las reuniones, estar incluso en el salón de clase ahí de voluntaria. Y eso, pues, son momentos que se me vienen a la mente, incluso cuando yo paso por el bus stop. Yo, algunas veces me da sentimiento, porque mis hijos se crecieron, pero ha sido un bien para ellos. Yo sé que ahorita ha sido mucho triunfo para ellos y van a venir muchos. Y yo por eso lo doy gracias a Dios y a ellos también, por ser buenos muchachos. ¿Y extrañas los hipótesis? Los extraño muchísimo. ¿Que ya están grandotes? Ya, que ya están grandotes, pero para mí siempre voy a ser muy chiquititos. Bueno, yo le doy un abrazo a cada uno, pues, en este momento, para que... Carlos continuará sus estudios universitarios en la Universidad de Maryland, mientras que su hermano, Walter Díaz, culmina sus estudios en criminología este diciembre. En tanto, el tercer hermano de los días, Walter Enrique, se graduará en noviembre de ingeniería aeronáutica y hará cuatro meses de entrenamiento observando al James Webb Telescope, el satélite que informa del tiempo. Después de su entrenamiento, como ingeniero, pasará a formar parte del Staff de Ingenieros de la NASA. Felicidades a esta familia salvadoreña por impulsar a sus hijos a luchar por un futuro mejor. Para Así es mi gente, Gerardo Sánchez. Para todos sus eventos sociales, Fotoestudio Broadway le ofrece servicio de video y fotografía. Llámenos al 202-699-0308 o al 301-379-4910. Fotoestudio Broadway, un estudio para toda la familia.